Tuvo que haber sido expulsado el jugador del Baltimore Blast, es lo que nos dice el público aquí en los comentarios. La mueve Jorge Pareja Ríos, avanzando el tiempo, viene Jorge Pareja Ríos, sigue Pareja Ríos, va por el hat-trick, sigue Pareja, gol, 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 pareja Ríos, I love you, I love you, se queda con la victoria. A dormir el Baltimore Blast, a dormir Ryan Sigich, y a dormir Fernando Peña, porque hay que descansar, porque el día de mañana vendrá el todo, por el todo, el matar o morir, el Chihuahua Savage, hasta explotar la arena, correr por, y se queda con el primero de la serie.